El rock libra su propia guerra contra la nada. Un enemigo invisible, inventado desde que uno nace, para pelearse nada más que contra uno mismo. El rock saldrá a pelear en pelotas contra la nada, sabiendo que va a ser derrotado. Esta es la batalla del movimiento. A mover los pies sin parar un momento. En Peter Capuzotto y sus videos les demostraremos que los pies deben moverse siempre en sentido contrario al enemigo. La vida moderna está absolutamente carente. De toda emoción. Transitamos la vida ¿cómo? Nos levantamos, vamos a la oficina, vamos a comer, vemos Tinelli y nos acostamos a dormir nuevamente esperando la muerte súbita. Por eso necesitamos de nuevas sensaciones. Y por suerte está el rock. Por suerte hay una estrella de rock que te va a hacer vivir de otra manera. Porque el rock puede ser un día distinto. Mirá, Pinky. Hola, soy Pinky. Cambia tu vida. Podés vivir un día todo rock con nuevas sensaciones. Viví un día como Pinky Lavie a la mañana. ¿Sabés que tu vida puede ser distinto? ¿Sabés? A la mañana te levantás con un buen licuadito. Banana, leche, más leche, unos bulones, clavos, medicamentos para el ácido úrico vencido desde hace tres años. Esto no sé qué, pero me gustó. Vamos a ver el licuado. Para el licuado necesitamos una banana, leche, más leche, ódex, bulones, clavos, medicamentos para el ácido úrico vencido. Y una cosa que no se sabe que es, dale a tu vida más onda. ¡Cuántas veces de Calcuta! Está muy bueno. ¿Qué preferís esto? Ir a trabajar en un banco. A la tarde. Sábado a la tarde. Vamos a decorar la habitación. ¿Con qué? ¡Con el negro careta! ¡No! ¡Con un bife! Para decorar tu cuarto, necesitas un clavo, un martillo y un bife. De casa acá ya está. Listo. Con un martillo, un clavo y un bife en gusto hacemos... Ponemos el bife contra la pared y con el martillo golpeamos un clavo que lo atraviese. La punta del clavo va hacia el lado de la pared. El martillo se agarra por la parte que es de madera. ¿Te preferís esto, contador? Nuevas sensaciones para la media tarde. Usa un medio de salchicha. ¡Ah! ¡Opa! 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 ¡Esto es rock! Y vas a estudiar ciencia de la comunicación. Sábado a la noche. Sábado a la noche. Escuchamos un poco de música, pero con más onda. Necesitamos un balde. ¡Ahí está! Y un pajarito con hidrofobia. Lo soltamos adentro. Otra forma de escuchar música. Walkman, auriculares. Un canario con hidrofobia y un balde. ¡Ah! ¡Bienvenidos a TV! Tu vida puede tener más rock. ¡Ensito el gran hermano! A la noche cerra un día a todo rock. ¡Otra sensación nueva! ¡Ahí está! ¡Opa! ¡Me cae! ¡Ja, ja, ja, ja! Elementos. Una vela, un cóforo y una mano. Para vivir al palo. Si tenés ideas para pasar un día de rock, mandálas a esta dirección. ¡Oye, Pinky! Yo mientras tanto me clavo dos facturas de... No, I love you. I love... ¡Está buenísimo! Un día con Pinky Labie porque tu vida puede tener nuevas sensaciones. Nick K, get ready for love. Nick K, get ready, Nick K, get ready. Nick K, get ready. Well, most of all, nothing much ever really happens If God rides high up in the ordinary sky. ¡Suscríbete! 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 Pavarotti cantando rock. Es Pavarotti, pero igualmente es una porquería. Muchas veces el rock intentó acercarse a la música clásica y de ahí nace el rock sinfónico. El mismo Deep Purple saca un non-play también con una orquesta. Esto duró hasta que se dieron cuenta que dividir la recaudación entre 150 o 200 personas era complicado y se volvió nuevamente al sintetizador. Pero acá les vamos a mostrar algo distinto. ¡Sí! Rock argentino y ópera. El acercamiento de la ópera y el rock en esta, diría, obra maestra llamada Don Giovanni, que trata la historia de un doble agente que trabaja para la Mossad y para el Club Banfield y que decide dejar todo por amor e instalarse un desarmadero de loros. Frente a este conflicto, no se sabe bien por qué los protagonistas cantan este tema. Yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo dan? ¿Por qué no me dan el pedazo? Si yo ya puse plata y el pedazo no está, y mi pedazo, ¿dónde está mi pedazo? Y el pedazo no está, y el pedazo, y mi pedazo, uy, que rompe pelotas, que rompe pelotas. Y sí, suena como el ojete. Pero la historia continúa, amigos, y presten mucha atención. La madre de Don Giovanni se enamora de un hombre que para hacer el amor usa un disfraz de Bob Esponja. Le pide la madre a Don Giovanni justamente el consentimiento y este duda. Tiene dudas que le carcomen las entrañas, no solamente las entrañas, sino también el vacío y la tapa de asado. Ante este también conflicto se arma un debate en una tintorería donde los protagonistas, sin saber por qué, cantan también esta canción. La veo cruzar un bosque, la voleo alejándose de mí, se aleja de él. Sus tetas y sus dos hermanas tomaban un café, sus tetas, sus tetas. Un acuerdo de la mañana. Sus tetas, sus tetas. Y me mostró su piel. Sus tetas, sus tetas, sus tetas. Y cada vez peor. Y ahora la ópera entra en su etapa de definiciones. Don Giovanni es acusado de traficar porotos trayéndolos de a uno desde Paraguay. Se enfrenta con Cícero, un terrateniente también que pertenece a la mafia del reparto de productos de la Serenísima y sin saber por qué, le canta esta canción. Oh, 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 sí, estoy mirando a tu novia y que, guarda, ojo al pomo, estoy mirando a tu novia y que, que te vamos a cagar, bien cagado a piñas. Impresionante, el acercamiento, el vínculo cercano entre el rock y música de altas esferas, como la música clásica. Una experiencia interesante, por no decir una mierda. La semana que viene, el Barbero de Sevilla, donde el protagonista le canta un tema de Nito Mestre a una Gillette Censor. Hasta la semana que viene, amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 Qué hermosa es la vida que nos dio al rock para que juguemos. Para que miremos esas figuras que nos llenan de luz la vida. Ahí los tenés desfilando ante tus ojos. Están tan cerca y tan lejos tuyo. Peter Capusotto y sus videos te da el rifle de aire comprimido que te permite mirarlos. Apuntarles y jugar con ellos. Porque el rock te da la oportunidad de tener un premio en la vida. Casi siempre de peluche. El rock es el género artístico que ha reflejado el dolor y la miseria humana como pocos. El mismo Dios observa como el hombre se dirige hacia un shopping a comprar la nada gastando mucho. El mismo Dios se dice mejor no haber existido. Pero hay una persona, antes que usted, se pegue un corchazo en la médula, que le ha venido a traer toda la alegría del mundo. ¿Cómo quién es? El guitarrista del humor, Kei Richard. Y hoy, en competencia con otro artista. Kei, ¡háseme cagar de risa! Que carcajada, con Kei Richard diversión asegurada. Kei Richard aquí está, Kei Richard ya llegó, y la gente de risa se cagó. Kei Richard. Kei Richard. Eh, escuchá este que está bueno. ¿A ver? Un gallego lo están asaltando. Ajá. De pronto aparece un tipo de negro con antifaz, capa y espada y lo salva. Ajá. Y cuando se va, marca con la espada una seta en la pared. ¿Y al gallego qué dice? El gallego lo despide diciendo, gracias, Superman. La fecha, Superman. ¡Qué babón! Richard, marcaste muy bien el rizómetro, pero vamos a ver tu contrincante. A ver, contate uno. Encuentra un chino con un gallego y le dice, hola. ¿Y? Y el gallego, para no quedar mal, le contesta, las doce y media. Pero qué boludo que sos. ¡Uy! ¡Esa es difícil de superar! Pero vamos a ver con qué se viene. Tengo uno sexual anatómico. A ver. Un clítoris le dice otro clítoris. ¿Qué lo dice? Che, andan diciendo por ahí que vos ya no te excitás. ¿Qué clítoris es que contesta? No hagas caso. Son las malas lenguas. ¿Entendés? Las lenguas clítoris. ¡Ay, ay, ay! ¡Explotó el rizómetro! ¡Exploto! A ver si hay respuesta. No, me doy por vencido. Y claro, si sos un forro. ¡Sí, claaaaaaro a Keith! ¡No hay con qué darle! Acordate, todo el humor de cuarta de Keith Richard en noviembre en River Plate. Y de telonero, un grupo de sendero luminoso atenta contra el papa. ¡Andertones! ¡See me, sí, mí! ¡Suscríbete al canal! 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 Esto ocurrió en el canal! ¡Suscríbete al 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 canal! Gracias por ver el video La filosofía oriental siempre ha estado vinculada al rock Muchos gurúes han enseñado sus experiencias espirituales a muchísimos grupos y estrellas de rock Recuerdo al gurú Marajaji, al gurú Chaga a uno cerca del río de la Plata el gurú Guayo y su mate siempre dispuesto a decirle acá está la verdad a la estrella del rock Muchos han ido a empaparse de sabiduría oriental a por ejemplo San Clemente del gurú acá nomás de la capital federal sin embargo hay uno que dejó un sello un sello donde decía soy responsable de tu alma y es este Soy Baba un maestro de la filosofía oriental desde el hinduismo Soy Baba ha dejado sus huellas en grandes artistas del rock internacional Hoy nuevamente se acerca a nosotros para regalarnos su palabra como los padres del rock natural y simplemente se acerca a nosotros no ¡Salei que es el хотел que es el enemigo de mi perintura el equipo de la verdad tiene tromaza de mi perú a menos salida que es el enemigo de la Iglesia que es que el enemigo de eso que es el enemigo de eso ¿Sabe? ¿Sabe? ¿Sabe un tono? Es un calque de ser la guitarra de carne de huevo la que era así. ¡Sacala como un pelote de Shakira! ¡Sacira estos manatos de manga latino de mierda! Acaba una bosta pero la levanta el pala. La moneda. La moneda acá. ¿Eh? ¿Cómo son los latinos? ¿Qué dicen los yanquis? ¿Qué se jodan? Soy Baba nos marca con su pensamiento una forma de ver el mundo. ¿Tú has arrasado? ¿Y es que mente? ¿De ser? ¿No tiene que no? Ese fue con la mosca de la aerolínea una Audi. ¡Ojo para mí! No, siempre. Te la tiro. ¿Dónde estoy? ¿En Herli? Es que volvéis. ¿Vas a defender? El abuelo no tiene... ¡Hola! ¿Qué? Por de media. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere ver el carrito? ¿Quién quiere ver esto? te rompe la boca casi porque yo sé eso es un horror para la despedida Soy Baba nos da una serie de ejercicios para invocar la sanidad y la energía Vení, vení un poquito acá Acá, acá ¡Ahí estamos! Un poco de blues, John Mayall I'm gonna fight for you I'm gonna fight for you, JB You're passing me so many drives I'm gonna fight for you, JB You're passing me so many drives Well, I rest enough from struggle I've been caught slam beyond the sky Well, I believe you got that deal And that's something I want but right Well, I believe you got that deal And that's something I want but right Well, I want the people to hear your blues And keep them thinking day and night 죽ord copia I don't use it weaknesses Well, I hope you can play I want to be a badass Thank you I love to tell you I love to tell you It's going to be patriť I love to tell you I want to tell you It's going right I love to tell you You'reگ Let's talk ш disposal I love you You're offering Música Música When you were born in Mississippi Annihilate the rest of them When you were born in Mississippi Annihilate the rest of them When there's been no fight for Jimmy I watch a bruised everywhere guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo ¿Cuántas veces escuchaste esta canción? ¿Cuántas veces quisiste cantarla? Por supuesto, no podés. Son temas en inglés, cantados con una exquisita pronunciación. Por eso ahora hay alguien que las canta como vos. A la excepción de los puertos, algunos puertos, algún puertos, y otros que se están destruyendo con una exquisita pronuncia. Los puertos, esos puertos, esos puertos, siguen lo que они Googlió un poco más, pero exactamente olvidó que las doigas se demandan en un inglés de mierda, pero hay más. Roberto Kennedy canta éxitos de los 90 en un inglés de mierda y una perla para el recuerdo. ¡Rackyú! Buddy, you're a young man, hot man, shouting in the street, you're gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace. I'm by me to wacky show, begging you, we'll more, we'll more. ¡Rackyú! Sing it now. We will, we will rock you. I'm in one of the so many cases, we're gonna make you zombies someday. You got kickin' a wolf, big disgrace. I'm backy-o, backy-o, into your place. We will, we will rock you. Sing it. We will, we will rock you. We will, we will rock you. We will rock you. All right. Sí, Roberto Kennedy. Duet con Queen en un inglés de mierda. Tres CDs para cantar inglés como el ojete. Roberto Kennedy siempre con su inglés de mierda. Flicido de mierda. Bienvenidos aked mi amigo A mi cúl cal Boca. ¡Ay,anych! R cu. Adiós aiche, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!